En partido correspondiente a octavos de final de la Copa MX, Atlas intentará dar vuelta a su mal momento en la Liga MX cuando visite a los Dorados de Sinaloa. Los de la Academia saldrán al Estadio Banorte con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda de la Copa y olvidar el mal momento que atraviesan en el torneo clausura 2019 de la Liga MX, mientras que Dorados de Sinaloa buscará seguir con su buen paso y avanzar a los cuartos en el torneo copero.